Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Este Anecdotario es un Anecdotario retro porque va a ser una especie de actualización con videoreacción. Porque el otro día, de repente me topé con mi canal personal, el primer hito que tuve, en el que subía cualquier cosa random, cápsulas que había hecho en la universidad, cápsulas que había hecho en la televisión. Y dentro de eso hay varias cosas que me gustaría como revivir y compartírselas a ustedes. Una de ellas es el Top 10 de YouTube México. Hice en aquel momento el Top 10 de YouTube México en el 2012, en la segunda parte del 2012. Y las cosas pues han cambiado mucho o un poco. Entonces va a ser una comparación del Top 10 de aquella época y 7 años después el Top 10 de ahora del 2019. Y así lo iremos haciendo conforme van pasando los años y cómo van cambiando las cosas. Y se van a dar cuenta que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo está cambiando esto. Bueno, comencemos con este video que, como ya se los dije, es de hace 6 años. Por ejemplo, tenemos en el lugar 10 con 404,565 suscriptores a los chamacos de Vasquez Sounds. Los Vasquez Sounds, güey. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda de los Vasquez Sounds? ¿Sí se acuerdan? Rolling in the Deep fue como el éxito que los llevó por allá. Fíjate, güey. Está muy cabrón esto que les voy a decir. El innombrable. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El que mencionan todos los whatever. También tenía estos güeyes y también se las quiso aplicar. Y otro dato curioso. El baterista de esta banda, o sea, el hermano, el hermano pequeño. Yo lo metí a un programa. Eso ya lo platiqué, ¿no? Creo en un anecdotario. Antes de que fuera de los Vasquez Sounds, lo metí a un programa de TV Azteca porque mandó un cover en el programa que yo hacía de Motor Rockstar. Y lo puse ahí de concursante y ganó. Tocó con Nicky Clan. ¿Cuántos años tenía, güey? Como 11 años, güey. Imagínate. Tocando ya en un concierto y todo. Está muy cañón. Pero bueno, esa es prehistoria. Y ya, pues los Vasquez Sounds se han diluido. No solamente en suscriptores, sino también en el tiempo, ¿no? El lugar número 9 con No Me Revientes. No Me Revientes. No Me Revientes, Yayo Gutiérrez en el número 9 en el 2012. No estoy seguro si se quedó en el lugar número 9 porque tuvo crecimiento muy cañón. O sea, también, o sea, era, al principio era Yayo solito. Y ya después se hizo lo que a la postre se conocería como el No Me Revientes Crew. Donde metió en sus videos a Luisito Comunica, a Pepe Problemas, a Alex Estrech y a The Brian Show. Hooks también lo metió por ahí. Bueno, estaba en el 9. ¿Cuántos suscriptores tenía? Él tiene de suscriptores 412,778. 412,000 suscriptores tenía Yayo Gutiérrez en ese momento y estaba en el top 10. Después tenemos en el lugar número 8 otro norteño. Se llama Ben Shorts. En el número 8, Ben Shorts. Que Ben Shorts llegó a estar en el top 3 o en el segundo lugar. En el segundo lugar de YouTube. Ahorita les vamos a hacer como esta retrospectiva. En ese momento, en el 2012, ya estaba en el lugar número 8. Ahorita está en el número 135. Y a todos nos ha pasado. Ahorita van a ver dónde estaba Yayo. Bien, tenemos en el lugar número 7 a Lady 16 Makeup. Sí, esta muchachita que tiene 548,560 suscriptores. Lady 16 Makeup. ¿Sí saben quién es? ¿No saben quién es Lady 16 Makeup? Yuya. Así se llamaba su canal. Ya después YouTube le hizo el paro. Le dijo, oye, como que te quedó medio chafa tu primer nombre. Ponle Yuya. Entonces ya le cambió a Yuya. En ese momento estaba en el séptimo lugar. Hoy es la número 1 de las mujeres del planeta entero. Actualmente está en el tercer lugar de YouTube México. O sea, 6 años después se ha mantenido. Y no solamente se ha mantenido, sino en el tercer lugar. Solamente abajo de Badabun y de Luisito Comunica. En el lugar número 6, a Héctor Leal Vlogs. Héctor Leal. Héctor. Héctor Leal Vlogs. Pero llegó a estar en el top 3. ¿Cuántos suscriptores tenía en el 2012? En 579,095. Mancha, está muy cabrón, güey. O sea, te da coraje, ¿no? Tener tantos suscriptores que no te alcancen ni para estar ahí, ¿no? Bueno, Héctor Leal, que sorprendió en su momento con un estilo muy irreverente. Le decían muchas veces que era como wherever, pero en norteño, ¿no? O sea, porque hacían básicamente lo mismo. No lo estoy diciendo en forma despectiva. Sino hacían como vlogs y hacían personajes. Pero Héctor Leal con un tono mucho más ranchero, mucho más norteño. Mi cardenal con un tono mucho más chilango. Y la diferencia con Ben Short. Ben Short se hacía más como de opiniones y de viajes, ¿no? Porque en ese momento cuando empezó en YouTube, Ben Short se dedicaba a viajar por el mundo. A tener problemas de ricos. Como, ¿a dónde me voy ahora? ¿A qué parte del planeta? ¿A Europa? ¿O Estados Unidos? ¿O a Canadá? Etcétera. El punto es que, bueno, en ese momento ese era el contenido. ¿Dónde está Héctor Leal actualmente? El ranking nada más me llega hasta el 250 y no está ahí. Mira, el número 250 hasta este momento que estamos grabando es Beto Pasillas. Con un millón seiscientos mil ahorita, actualmente. Héctor Leal, sexto lugar. Tenemos a Luisito Rey en el quinto lugar con seiscientos dos mil ochocientos cincuenta y dos suscriptores. Luisito Rey, quinto lugar. Quinto lugar, Luisito Rey estaba creciendo, estaba escalando en ese momento. Y ya empezamos a entrar al top. Luisito Rey, actualmente fíjate que es de los que más se ha conservado. Lo mandaron hasta el lugar 22. Luisito Rey del sexto lugar se fue unos cuantos años después al lugar 22. Cuarto lugar a huevocartoon.com. Huevocartoon, en cuarto lugar, huevocartoon se dedicaba... Los primeros videos que se viralizaron de huevocartoon fueron a través de Hotmail. Te mandabas los videos de huevocartoon y la piratería, obviamente. Estaba muy cabrón huevocartoon. Ya después pusieron sus canicas en otra parte, o pusieron sus huevos en otra parte, que es meterle al rollo del cine, ¿no? Hacerlo como más, como el yo de producción y es una de las sagas más importantes del cine mexicano actualmente. Pero en su momento llegaron a estar también en el número uno, ¿no? Prácticamente, número dos, tal vez. Ahorita lo vamos a checar. En ese momento tenía la fabulosa cantidad, ¿eh? Tienen 602,713 suscriptores. O sea, actualmente están en el lugar número... 162. Es que hay un friego de contenido. Por eso les digo que actualmente cada click, cada vez que ustedes... O sea, tú que me estás dando play. Gracias, amiga. Gracias, amigo. Porque está muy cañón. Que a pesar de todas las opciones que tienes, me estás dando tu tiempo. Qué chingón, güey. Gracias. La chava número uno de YouTube, que es Kaeli, es el lugar número tres. El lugar número tres era Kaeli, también con 600 mil. Y era la número uno, la mujer número uno de YouTube México. Y bueno, actualmente la verdad es que no, no, tampoco le ha ido tan mal. Estar en tercer lugar pasó a octavo lugar. Pero ya no es la mujer más suscrita, ya le gana Kimberly, Yuya. Otro canal de animación en el segundo lugar, Vete a la Verge. Vete a la Verge, segundo lugar de YouTube México, en ese momento. Bueno, en ese momento, ¿cuántos tenía? Con un millón 129,927 suscriptores. De los pocos canales, o sea, el único canal, así de sencillo, el único canal que había sobrepasado en el 2012, el millón de suscriptores, era Vete a la Verge. Que tuvieron muchísima onda y que les fue cabrón. Ahorita está en el lugar número 16, con 10 millones de suscriptores. Y en el número uno, ¿quién estaba? Y en primer lugar, Whatever Tomorrow, con 2 millones 221 mil 875 suscriptores. 2 millones 221 mil, o sea, la diferencia, a ver, dense cuenta. O sea, estaba el canal de Whatever, 2 millones 200 mil. Después, a la mitad estaba, a la mitad de suscriptores estaban estos güeyes de Vete a la Verge. Y después, poco más abajo, todos los de 600 mil. Así de disparado estaba. Y actualmente, el canal de Whatever Tomorrow está en séptimo lugar de suscriptores. Y Gabor Ever, Whatever Tomorrow está ahí como metido como en el tiempo, nada más, como una videoteca. Donde pueden consultar los videos de antes. Pero mi carnal sacó un nuevo canal que se llama Gabor Ever. Ese nuevo canal de mi hermano se encuentra actualmente en el lugar número... Está en el lugar número 121. Pues bueno, ese es el top 10 del 2012 y el antes y el después. Han cambiado muchísimas las cosas. Y bueno, veamos esta retrospectiva. Hay un cuate que se aventó esta como retrospectiva de cómo fueron cambiando los canales. Se llama Gabriel Eni1. De ahí saca el video. Y es súper revelador. Chequen ustedes cómo han ido cambiando en ese momento. Cómo se movieron las cosas después. Se empezaron a moverse los canales. Estamos hablando que el canal, en ese momento, el canal más suscrito tenía 25 mil suscriptores. Después llegamos al 2010. Las cosas se hallan igual. Era el mismo top. Pero ahí hubo un momento en el que, más o menos por mayo, llegó uno que se llama Tania1918. Y desbancó al que estaba en un lugar 7. Y los demás se conservaron. Después Lucy Loves You y ese de Tania se van. Y entonces llega mi hermano y tan solo de julio a agosto, mi hermano se coloca en el primer lugar de esto. Y en ese momento también venía empujando con todo. Ben Shorts también en esos mismos meses empezó a subir, empezó a subir, empezó a comerse a todo el mundo. Y se colocó en el segundo lugar. Y también en ese año subió con todo, no me arrebientes. Se colocó en tercer lugar del conteo. Obviamente todos los demás se fueron yendo a su casa. Y en ese momento llegaron a desplazar también otra que se llamaba Flash Facilito. Flash Facilito, ¿se acuerdan de eso o no se acuerdan? Es también de los añejos. Y llegó Mexiblogs. Mexiblogs era el primer, digamos, canal colaborativo importante. ¿Qué hicieron? Se juntó No Me Reviente, se juntó Whatever Tomorrow y se juntaron otros tantos pioneros de YouTube. Y empezaron a hacer un canal colaborativo que significaba esto. Que cada YouTuber subía un video a la semana en ese canal. Y entonces se hacía como la autopromoción con todo el mundo. Eso estaba interesante. Los demás seguían creciendo. Pero mi hermano, vean la ventaja que le está sacando. Más del doble de suscriptores al que le sigue. Más del doble. O sea, no estaba ni competido en ese momento. Y en el séptimo lugar llegó otro canal colaborativo. El W2M Crew. Para ese momento, 2011, ya el primer canal que había superado el millón de suscriptores era mi hermano. La pelea por el segundo lugar estaba entre Mexiblogs, Bainshorts y Héctor Leal. Se llevaban así unos cuantos cientos de suscriptores entre ellos. Y de repente Héctor Leal dice, con permiso, ahí les voy. Y en el 2012 se convierte en el segundo lugar de más suscriptores. Y después llega Caeli. En ese momento ya en el 2012, en febrero de 2012, empieza a mostrarse Caeli, la mujer más suscrita de ese momento. Mi hermano yo creo que para este momento ya casi le sacaba el cuádruple a su segundo competidor que era Héctor Leal Vlogs. Luisito Rey empieza a crecer, se va rápidamente a los primeros lugares, se empieza a atorar a todo mundo. Junto con Caeli. Ahí empezaron a hacer una colaboración, como les digo, en ese momento estaban en el mismo network Caeli y Luisito. Empezaron a hacer un pique entre ellos para ver quién llegaba primero a los 500 mil y luego al millón de suscriptores. Y entonces eso hizo que los dos empezaran a crecer. Y rápidamente Caeli se puso en el segundo lugar. Luisito Rey estaba ahí pegadito a Caeli, pero en algún momento, por ahí de septiembre del 2012, se cambian las cosas. Y en lo que estaban compitiendo Luisito Rey y Caeli, llega Yuya, güey. Llega Yuya y se atora a todo mundo. Dice, con permiso, ahí les voy. Para enero del 2013, Yuya llega a segundo lugar de YouTube México. Con 900 mil suscriptores. Siguiendo a mi hermano con 2 millones 500 mil. Se recupera el W2M Crew en el 2013 y llega al séptimo lugar. Yuya empieza a crecer de una forma brutal, vean, güey. O sea, no para, no para, no para de acercarse a la medida que puso mi hermano. Y durante el 2013, miren, ahí como que no se movió ese top 7. W2M Crew, de repente, pum, se atora a Ben Shorts en el 2013, en septiembre. Y Héctor Leal también se empieza a rezagar un poquito. De plano Ben Shorts se va de este conteo. Y llega Crafting Geek, que actualmente sigue estando en los número uno. Llegó a ganarse un lugar en el 2013. Pero, de repente, miren quién aparece, el escorpión dorado. Y llega y se atora a varios. Y se coloca en el quinto lugar. De más suscriptores. Sí me duele, güey, sí me duele. Perdón, güey, que lo diga. No caí por huevón, güey. Sino por lo que nos pasó. Eso sí nos dio en la supermadre, nos cuartó todo el crecimiento que teníamos a todo mundo. Si no, ahí seguiríamos. Aunque el wherever, tu morro cruz siguiera junto o no. Por lo menos, yo siempre lo he dicho, ¿no? Como que yo era el cuarto mosquetero o el power rey, el blanco. Como que yo estaba, aparte, siguiendo mi camino. Y bueno, en el 2014 tenía un millón de suscriptores el escorpión. Y se colocó en quinto lugar, Crafting Geek. Ahí estábamos echándonos pique, ¿no? Robándonos los suscriptores, Crafting y yo. Porque teníamos mucho público en común, ¿no? 2014 siguió así. Ese top 7 no se movió durante varios meses. Miren, muchachos. Nadie figuraba. Más que lo único que se estaba moviendo de forma brutal era el crecimiento de Yuya. 2014 tenía 7 millones 350 mil suscriptores contra los 8 millones 500 mil de mi hermano. O sea, después de sacarle a mi hermano una ventaja de casi cuádruple al segundo lugar. Yuya estaba creciendo y alcanzándolo poco a poco. En el 2014, Kaeli seguía creciendo. Luisito Rey seguía creciendo. El escorpión seguía creciendo. Todos seguíamos creciendo. Y de repente Crafting usó bots y me ganó. Ah, no es cierto. No, Luis me empezó a ganar en el 2015, en enero. Llegó a un millón 600 mil y me mandó al sexto lugar, al canal del escorpión. Se siguió transformando. Y en abril del 2015, apúntenle los libros de historia, Yuya se atora mi carnal. También llega un llanero solitario, Alex Strechi. En ese momento se convirtió en el 2015, así nos quedamos. Y de repente, en septiembre me mataron a la chingada. Septiembre de 2015. Ojo, aquí valió madre. No es de gratis. En algún momento del 2014 valió madre lo que estaba pasando con el W2M Crew. Yo dejé de sacar videos tan seguido en el escorpión. La neta es que me enfoqué mucho más en la lata y combo. Y además, no solamente eso. Dejé de sacar videos en absoluto aquí en la lata y en el escorpión. Y saqué dos canales más, que es el peluche en el estuche y combo. El punto es que me voy a la chingada en el 2015. Y llega Rayito. Rayito llega en el 2015 a colocarse en el séptimo lugar del conteo. Alex Strechi se atora a Liz. Manda a sexto lugar. Grafting remonta para finales de año. Y de Brian dijo, ahora me ven, ahora no me ven. No mandaron la goma. Entonces llegaron al top 7. Musas. Musas, o sea, los polinesios. Llega Musas, uno de los 17 canales que tienen los polinesios. Llega y se atora a Alex Strechi y dice, con permiso, ahí te voy. No sé si en ese momento ya se habían convertido en un network. Dos millones setecientos mil en el 2016. Madres. Tres años y se fueron a cuántas. Trece millones, güey. O sea, eso es irreal. Diez millones en tres años, no manches. Eso no es real. Después, en el 2016, así estaban las cosas. En mayo, Yuya, wherever, Kaeli, Luisito, Crafting, Musas y Alex Strechi. Ese era nuestro glorioso top 7 del 2016. Mientras tanto, ahí el peluche en el estuche iba avanzando, devorando suscriptores. Pero sobre todo, muy contento porque en ese año, en el 2016 más o menos, ya existía el anecdotario. En el 2016, tanto el anecdotario de la data como el escorpión al volante, que también es el 2016, empezaron a reventar los canales. Y entonces, pues ya, obviamente, en suscriptores, pues todo mundo me gana, pero en vistas, toma, puto. Ahí me los empecé a atorar. Gracias, muchachos, porque eso, obviamente, se los debo a ustedes. Yo lo hago para ustedes, pero pues que me den el play, eso está a poca madre. Y ahí, este, somos actualmente de lo más visto en el mundo entero. No, por lo menos en YouTube México, en YouTube Latinoamérica, eso está bien chido. Ahí, en el 2016, es cuando los polinesios se apoderan, básicamente, de todo el planeta, ¿no? Hicieron ahí un Coco Watch y compraron muchos bots. Me caen muy bien los tres hermanos, Leslie, Karen, Rafa, son tipazos, los quiero mucho. Los conozco desde el inicio de los tiempos de YouTube. Y entonces, llega con todo el canal de Plática Polinesia y se coloca en el quinto lugar. Entonces, en el quinto lugar, Polinesios, Plática Polinesia, o los Polinesios. Y, en sexto lugar, las musas. Ya tenían dos canales en el top 10. Crafting se va al top 7. Se recupera Crafting y dice, ¿qué pasó? Y se atoraron a los Polinesios, Lee se los atoró para 2017, para abril de 2017. Y, de repente, se va Musas a la goma y llega, pum, Luisito Comunica en el 2017. En el 2017, tenía Luisito Comunica, que se coloca en el quinto lugar, 5 millones de suscriptores. Dos años después, creció 20 millones de suscriptores. O sea, ¿cómo te explicas eso? Pero, obviamente, siempre existe una tendencia de parte de YouTube para impulsar a unos canales por arriba de otros. Para darles prioridad a unos por arriba de otros. Y, de repente, empieza a crecer Kimberly y se hace ahí la competencia contra los Polinesios. Unos crecía, otro crecía más y otro menos. Y, de repente, Luisito Comunica se le acerca a Wherever Tu Morro. Y, en cuestión de un año, pues, llega y se atora en junio del 2018 a mi hermano. Se coloca Luisito Comunica en el segundo lugar de más suscriptores. Mientras que, en ese momento, llega Juan de Dios Pantoja y empieza a alcanzar a su propia mujer. Manda a Kimberly al séptimo lugar. Y, en quinto lugar, los Polinesios empiezan a crecer de forma brutal. También, a un segundo de ganarle a Kaeli. Kimberly, para noviembre, se gana dos peldaños así de madrazo. Y deja abajo a Juan de Dios y a Kaeli. Luisito Comunica ya está en segundo lugar. Los Polinesios ya están en tercer lugar. En ese momento ya alcanzaron a mi carnal. Lo mandaron al cuarto. Era enero de 2019 y estaba Yuya en primer lugar con 23 millones. Luisito Comunica en segundo lugar con 20 millones. Los Polinesios con 17 millones en tercero. Mi carnal, que ya para ese momento ya había dejado sacar videos y se había mudado de plataforma en Twitch. Lo había dejado ahí en el olvido al canal. Y había sacado Gabor Ever, pues, ya estaba en 16 millones. Kimberly Loaiza, en enero de este año, ya estaba en 16 en cuarto lugar. Mientras que Kaeli estaba en 14 millones en el sexto lugar. Y Juan de Dios en el séptimo. Pero todas las cosas están cambiando todo el tiempo. Y justamente en mayo, Luisito Comunica se convierte en el número uno de los youtubers en el 2019. Con 23 millones de suscriptores. Apenas unos cuantos cientos o miles más arriba que Yuya. En tercer lugar, Los Polinesios. Kimberly en cuarto. Wherever en quinto. Juan de Dios en sexto. Y Kaeli en séptimo. Estamos en agosto. ¿Y cómo se colocan las cosas? Pues, bueno, ahí dentro de este conteo no estaban poniendo a Badabun. Que, bueno, Badabun parece que se cuece aparte. Porque Badabun se cogió a todo mundo. Tiene 41 millones de suscriptores. Es el canal número uno. De repente, los reflectores son jalados más por otros youtubers. Pero, pues, hay que darle también el mérito que merece. Les van a... Obviamente le tiran caca, cabrón. Pero comparado con todos los miles que le tiran caca. Con los millones que lo siguen. Pues, bueno, este Badabun se limpia los lágrimas con unos cuantos dólares, ¿no? Este es el top actual en cuestión de suscriptores. Sigue estando en el primer lugar. Por favor, comenta. De los canales que no están en el top. ¿Qué canal crees que valga la pena? Eso es lo que quiero invitarte. A que compartamos videos que valgan la pena. Canales que valgan la pena. Que tengan esta clásica frase que dicen. Merecen más suscriptores de los que tienen. Merecen más visitas a este canal de los que tienen. Pónganlo y comenten por qué. Vuelvo a lo mismo. Denle el valor que tiene a su Play. Al Play que ustedes le están dando a cada video. Ustedes tienen el poder de seguir manteniendo a canales chingones arriba. Y de tirar canales basura a la chingada. Los canales que están creciendo. Siguen creciendo porque están motivados. Y porque la gente los ve. Los canales que están desapareciendo. Desaparecen porque la gente no los ve. Y dice, ¿para qué sigo haciendo videos? En ambos lados de la moneda. Hay contenido de calidad. Y contenido de mierda. Entonces, ustedes sean responsables con a quién le están dando a Play. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Para que lleguemos un día al top 10. Y si no, no importa. Los quiero mucho. Y les voy a seguir haciendo videos. Pasen a chido. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!